Ahora reportajes Se conmemoraron 200 años de la recordada batalla de Maipú que se selló con el gran abrazo entre Bernardo Higgins y José San Martín Durante la madrugada de este 5 de abril, 102 soldados marcharon los 18 kilómetros que las recordadas airas del ejército recorrieran en 1818 donde los patriotas lograron la independencia de Chile El reportaje es de Mauricio Guajardo y Luis Aguilar El paso marcado sobre el pavimento de la Alameda son las 12 de la noche en nuestra principal avenida capitalina y el batallón se dirige hacia los llanos del Maipú Marchando en una rememoración, un retroceso, 200 años de un hecho histórico para Chile Desde Brasil, el periodista Alfredo Sepúlveda, autor de la biografía no autorizada de Bernardo Higgins nos ayudará a entender los detalles de la batalla más importante para nuestro país Las fuerzas patriotas habían sido casi aniquiladas en cancha rayada y ahora Osorio, por la debilidad del mando patriota, estaba a las puertas de Santiago Entonces cuando se obtiene el triunfo de la batalla de Maipú lo que se decide finalmente es la victoria de la guerra porque libera a la zona central de Chile de la guerra misma al derrotar a las fuerzas realistas y eso reactiva la economía de la zona central y hace posible la continuación del plan estratégico de San Martín y de O'Higgins que es ir a dar la guerra a Lima contra el virrey del Perú Fueron 102 los soldados escogidos para representar la marcha de las águilas esas que en 1818 partieron desde Santiago Centro para sellar su victoria en el corazón de Maipú La escuela militar emuló a través de esta actividad el recorrido de 18 kilómetros para conmemorar un nuevo 5 de abril Es como que uno estuviera en un proceso que nunca termina, nunca termina y ahí terminó definitivamente con la victoria de las fuerzas patriotas que era el chileno Argentina, todavía no había una nación tan consolidada Todos formados frente a Bernardo O'Higgins para celebrar una vigilia que permitió descubrir el nombre de aquellos chilenos que hace 200 años dejaron su vida en el campo de batalla Será un largo recorrido durante la madrugada donde se escogieron los 6 lugares más importantes por los que tuvo que pasar el ejército independentista Se decidió que los cadetes también marcharan allá, los estudiantes, que eran jóvenes Entonces 12 secciones de cadetes y una sección de lo que hoy serían dragoneantes, que eran clases marcharon a Baipú toda la noche hasta lograr llegar al campo de batalla La travesía parte en el lugar donde se estableció la primera escuela militar La iglesia Los Agustinos fue el refugio los primeros 21 años de esta institución desde su creación en 1817 Y todo comenzó en este lugar, en este lugar el padre de la patria estaba postrado herido después de la batalla de Cancha Rayada y desde este lugar fueron los cadetes los que le pidieron gallardamente ser parte de la batalla decisiva en pos de la independencia de Chile Todos dispuestos a marchar, rindiendo honores a aquellos chilenos que también hicieron esta ruta en busca de un sueño pero también con la muerte rondando a cada instante por sus cabezas Las siguientes estaciones fueron los bustos recordatorios de Bernardo Higgins y José San Martín ambos ubicados en el perímetro de la moneda Hasta la estatua del general argentino también llegó una delegación del colegio militar trasandino que atravesó la cordillera para rendirle honores a su héroe Para nosotros el general San Martín es el hombre argentino por excelencia es nuestro arco de tipo es estudiado en nuestro colegio militar no solamente por sus grandes tácticas militares sino por sus valores Raudo el pelotón avanzaba por la calzada norte de la Alameda concentrados adentrándose en la experiencia única que su paso por el ejército les permite vivir el primer tramo de la ruta desemboca en la calle Ricardo Camin El templo de la Alameda Nacional es muy importante para la historia de la Escuela Militar ya que es el cuarto cuartel que ocupa la Escuela Militar ocupándolo entre los años 1879 y 1883 que es la época donde ocurre la Guerra del Pacífico Es realmente importante sobre todo el día de hoy que se cumplen 200 años y creo que es una fecha histórica tenemos la suerte nosotros de poder participar en este evento que es algo que vamos a recordar para siempre Las piernas comienzan a pesar en un recorrido largo justo en la entrada de calle Pajaritos el monumento del coronel Santiago Bueras nos recibe en la penúltima estación el padre de armas de la caballería del ejército murió en combate y por lo tanto se le rinden los honores cada 5 de abril en el lugar que lo recuerda Honrado de que me hayan escogido a mí para poder representar al coronel Bueras siento que es una oportunidad única para que Chile conozca sobre quizás algunos personajes no tan populares como el general Bernardo Higgins el general Carrera Manuel Rodríguez que hay otros personajes que también ayudaron a formar el Chile que somos hoy en día La marchará su última parada en la Plaza Monumentos de Maipú de ahí directo al Estadio Santiago Bueras para dar por concluida la travesía que marcó a cada integrante de los 102 soldados que emularon a las recordadas águilas Yo creo que lo más interesante es poder viajar en el tiempo un poco y tratar de imaginar qué es lo que había en esa época cuando hoy día ya la ciudad ha cambiado completamente su estructura Estamos ya en 2018 botas cómodas ropa cómoda pensamos cómo lo habían ranchado antes sin apoyo logístico adecuado sin agua con zapatos probablemente muy incómodos con sandalias o gotas con lo que andan mucho más complicado Realmente es admirable ser capaces de acompañar teniendo entre 15 y 18 años al general Higgins ir con él a la muerte en el fondo haber sido súper fuerte y que hayan tenido ese valor realmente impresionante Probablemente 100 años más vamos a tener algo parecido Las cifras redondas son especialmente significativas para las celebraciones 200 años no se conmemoran todos los días y este año tenemos el honor de celebrar los 200 años del bautizo de fuego que es el primer contacto con el combate real de cualquier unidad militar en el caso de la escuela militar es lo que estamos celebrando esta noche y estamos muy orgullosos de haberlo hecho Larga marcha de estos jóvenes militares que de cierta manera trajeron al presente parte de nuestra historia realizando una actividad inédita en nuestro país No se verá algo así en 100 años más cuando nuevamente se recuerde la gran gesta de los patriotas en Maipú que finalizó con el más histórico de los abrazos